¡Aún no puedo creer todo lo que hiciste! Dime, ¿qué pensabas? ¿Por qué lo hiciste? Estaba desesperada. ¿Y qué crees que sentía yo, Nihon? Me ibas a alejar de mi hijo. Tú ibas a hacer lo mismo conmigo. De hecho, eso fue lo que hiciste. No ibas a dejar que yo lo viera de nuevo. No iba a soportarlo, Mehmet. ¿Y secuestrarlo fue tu mejor idea? Fuiste tú quien me obligó a hacerlo. Estaba desesperada. No puedo creer lo que me dices. Convertiste mi vida en un infierno. ¿Cómo usted hizo un favor y tú la traicionaste? Y lo sabes. ¿No es así? Ella se compadeció de ti y tú la apuñalaste por la espalda. Nihon, ya no te entiendo. Estuvimos juntos muchos años, pero aún así no logro entenderte. Tienes razón. No tengo excusas para lo que he hecho. He sido muy injusta. Pero lo traje y lo hice para que estuvieran felices. Nihon, si pasaba un día más, te encontraba. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto? Sí. Lo volviste a secuestrar. Tiene que haber alguna buena razón para que lo trajeras de vuelta. ¿Qué tenías en mente? No esperarás que crea que lo hiciste para hacernos sentir felices. Sé que ya no puedes confiar en mí. Pero te estoy diciendo la verdad. No quiero ser responsable de arruinar la vida de otro. Especialmente la de mi hijo. Él es lo más importante en esto. Estamos haciendo a un lado sus sentimientos. Un niño necesita crecer con la presencia de su mamá y de su papá. No puedes llevarte a mi hijo lejos de mí. Y yo tampoco tengo el derecho de alejarlo de tu lado. La vida de nuestro hijo se arruinará si seguimos actuando así. Yo solo quiero que Mehmet tenga una vida feliz. Puedo arriesgarlo todo para lograrlo. Pero no quiero hacerle daño ni seguir escapando. Todavía está hablando con ella. Todavía siguen discutiendo. ¡Qué mujer tan infame! ¡Mi hijo terminará volviéndose loco! Tía. Madre. Necesitan solucionarlo antes de que causen más problemas. Quiero a mi mamá. Cariño, mamá y papá están conversando ahora. Ya van a venir. ¿Papá se va a enojar con mamá? ¿Por qué piensas eso, Mehmet? Claro que no. Por supuesto que no se va a enojar, mi amor. Pobre pequeño. Es tan inocente. ¿Volveré a ver a mamá? Ay, pequeño. Mamá y papá se quieren mucho. Claro que la verás. Siempre serás un niño feliz. ¿De acuerdo? Ven. Hijo mío. Mamá, ¿estabas llorando? No, claro que no. Estaba cortando unas cebollas. Te quedarás con tu papá por un tiempo. Quiero ir contigo. Vendré a visitarte, hijo. Y cuando me extrañes, puedes llamarme. No me dejes aquí. Pero, hijo, ahora eres un hermano mayor. Debes quedarte aquí. Debes cuidar a tu hermana. Y también debes jugar con ella. Tengo que irme. No olvides lo que te dije. Cuida a tu hermana, ¿de acuerdo? Ajá. Debes ser un buen niño. Ajá. Ven, cariño. Ven aquí, amor. Ven, cariño. Ven aquí. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Para Mehmet, tú también eres su madre. No lo olvides. Ven aquí, hijo mío. Mehmet, ella ha sufrido demasiado. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ven. 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 No dejo que se quedara contigo. Claro que no. Va a tener que escucharme. Detente. Suéltame, Nihan. Ese hombre no merece a tu hijo. Basta. Te ruego que no lo hagas. No tiene caso. Hemos pasado por mucho dolor. Por favor, no compliques más las cosas. Está bien. Como tú quieres. Vámonos de aquí. Nos vemos, hijo. Estoy tan preocupada a bajar. Daphne está tan floja y no quiere ir a la escuela. Ya no sé qué hacer. Deja que haga lo que quiera. No hay que presionar a los niños. Sí, sí, claro. Entonces ir a la escuela dos días a la semana. Si la dejamos decidir, lo vamos a lamentar. Créeme, comería helado todo el día. Me preocupa el pequeño Mehmet. Estaba desesperado tratando de entender. Pobre, nadie le preguntó qué quería él. Está claro que habría querido irse con su mamá. Tienes razón. Eso hubiese sido difícil, pero es distinto. No, prima, es igual. No nos damos cuenta de que forzamos a nuestros hijos a hacer lo que queramos. Como nuestros padres con nosotros. Tú también fuiste niña. Son pequeños, pero tienen opinión. Ella trajo de vuelta a tu hijo. Se arrepintió de lo que hizo. ¿Aún así la vas a castigar? Por supuesto. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Pero por qué? ¿Qué quieres lograr? Ella es su madre. Deben solucionarlo. No defiendas a esa mujer. Te traicionó, recuerda. Mehmet no es cualquier mujer. Ella es la madre de tu hijo. Cariño, ella solo hizo lo que haría una madre. Tal vez se equivocó, pero quería que su hijo fuera feliz. Separar a un padre de su hijo no hace feliz a nadie. Ella es su madre, pero yo soy su padre. ¿No crees que es igual de cruel para mí también? Te lo he dicho muchas veces, pero aún no quieres escucharme. Ahora la que quiere discutir por ella eres tú. Está bien, no quiero discutir. Tienes toda la razón. Pero tener la razón en este caso no soluciona nada. Lo importante es Mehmet. No pueden tratarlo como un objeto, cariño. No te da lástima. Gumus, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Háblame de instinto maternal, pero yo sé de instinto paternal. Estoy de acuerdo. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Ningún padre dejaría que su hijo viviera lejos de su madre. Por favor, apóyame en esto, Gumus. Al menos respeta mis decisiones. Por favor, te lo pido. Está bien. Bien hecho, hija mía. Quisiera haberte regalado un triciclo antes. Cuando aprendas a manejar sola, te compraré uno. Último modelo. Oh, nada mejor que andar en triciclo con papá. Qué alegría verte, Onur. Está aprendiendo, pero pronto va a manejar sola. Nadie podrá detenerla, ¿verdad, pequeña? Verás, últimamente he estado preocupado solo de mis problemas. Y te debo una disculpa. Lo siento mucho. Lamento no haber estado aquí. Lo sé, querido Onur. Pasaron muchas cosas. Todos tenemos problemas. Estabas ocupado. Es cierto, pero no es una excusa válida. Por favor, perdónanos, Orhan. ¿Cómo está Rukiya? ¿Alguna noticia de ella? Solo espero que se mejore pronto, Onur. Los médicos están haciendo lo mejor que pueden. La vida está llena de sorpresas, pero tenemos que ser fuertes. Y sé que lo eres. Estoy seguro de que Rukiya mejorará muy pronto. Se sentirá incluso mejor que antes. Ojalá, querido Onur, ojalá. Anhelo los días felices. Solo quiero que mi esposa se recupere y se olvide de todo. Hola. Escuché que han pasado muchas cosas. ¿Cómo están Mehmet y Gumus? Me imagino que Gumus fue la responsable. Ay, mi Dios, es que es tan ingenua. ¿Cómo está Bert? Diden, ¿por qué no entras a la mansión? Sabrás todas las noticias. Buena idea. Diden, querida, no te canses. Yo lo llevo. No, yo puedo hacerlo. ¿Cómo supo todo lo que pasa? No creo que haya sido Bert el que le contó. Bueno, la señora Tilruba la llamó y le contó todo. No se mueve ni una taza en la mansión sin que ella lo sepa. En mi pueblo las llamamos espías. No se mueve ni una taza en la mansión sin que ella lo sepa. No se mueve ni una taza en la mansión sin que ella lo sepa. No se mueve ni una taza en la mansión sin que ella lo sepa. No se mueve ni una taza en la mansión sin que ella lo sepa. ¡Gracias!